Debido al poco tiempo que se tiene para su programación, en las condiciones económicas adversas que se viven, el patronato de la Expoferia Uruapan 2013 acordó concesionar este evento. Esto fue determinado en la reunión que sostuvo dicho organismo, en la que confluyen diversos sectores de la sociedad uruapense, incluida las autoridades municipales. La sesión se efectuó en la sala de juntas de la presidencia municipal, en la que estuvieron presentes la mayoría de los integrantes del patronato, quienes por unanimidad decidieron concesionar el escaparate de este año. Se indicó que los resultados de este proceso de licitación se darán a conocer una vez que se presenten y analicen las propuestas, lo cual ocurrirá la próxima semana, ya que también se propuso que en la medida de lo posible, la fecha de terminación de la feria sea antes del 15 de diciembre. También se estableció que el presidente municipal de Uruapan será quien realice la invitación a las empresas para quienes participen, sean gente de experiencia y profesionalismo para organizar la feria y la población disfrute en familia de este escaparate comercial, cultural y artístico. En tanto, la regidora de Turismo y Cultura, Araceli Martínez, solicita espacios dentro del recinto ferial para las organizaciones de artesanos y cocineras tradicionales, con el fin de permitirles que comercialicen sus productos y a la vez promuevan ambas expresiones que forman parte de las raíces culturales de la región. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.